Para el que no lo sepa, vamos a intentar definir de una forma sencilla. ¿Qué es un mártir? ¿Es un masoca? ¿Es un suicida? ¿Por qué un cristiano llega a ser mártir? Bueno, Jesús dice en el Evangelio que nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Entonces, es un preámbulo. ¿Cómo se puede dar la vida? De muchas maneras. Los santos, que Santa Teresa de Calcuta ha dado la vida por sus amigos, que es Jesucristo, por los ancianos y por los pobres. Ha dado la vida. ¿Cómo la ha dado? Bueno, pues gastándose por ella hasta que murió. Ahora, hay otra manera de dar la vida, que es estar dispuesto a ser fiel a aquel amor al que perteneces. Entonces, ¿qué pasa con los mártires? Los mártires no quieren morir, no les gusta el sufrimiento. ¿A qué le gusta? A ninguno le gusta el sufrimiento por el sufrimiento. Ahora, si a ellos se les pone en la tesitura decir o escupes el crucifijo o blasfemas o te mato, vamos, yo no ando contemporizando, ¿sabes? O sea, ellos dicen, a mí nadie me obliga a odiar a Dios y a ofenderle. Por lo tanto, para ellos el amor de Dios y la gracia vale más que la vida. Y nos dan, por lo tanto, un mensaje de eternidad que es magnífico.